Entró toda. Si fuera hincha de Chicago diría que entró toda. Creo que siendo hincha de Chacarita también digo, entró toda. Pero, acá esto es periodismo, esto es La Casa de Chaca, pongan me gusta, suscríbanse. Vamos a hacer un análisis de la gran, pero gran jornada que hubo de fútbol de la Primera Nacional en la cual vamos a tener como finalistas San Martín de San Juan y Gimnasia de Esgrima de Mendoza. Justamente, no justamente, eso vamos a desandar. Por eso les pido que estén atentos a todo lo que vamos a ver que va a tener tiempo para desarrollar. Y les voy a ser sinceros y les voy a comentar. Acabo de apagar la tele en el partido Chicago-San Martín de San Juan. Lógicamente porque tengo la señal flow y no tenía posibilidad de ver San Martín de Tucumán, Gimnasia de Mendoza. Lo cual me parece otra forrada de la organización y de la televisación. dejar a mucha gente por fuera de ver un partido seguramente que haya sido trepidante, loco, sacado en la Ciudadela y para mí con la mayor pechea de la historia de la categoría. Pero, repito, vamos a hablar primero por lo que absorbí con mis ojos y luego les voy a comentar cuál es el análisis que hago respecto a San Martín de Tucumán, que claramente es el perjudicado principal de esta noche. ¿Por qué explico que San Martín de Tucumán hoy es la peor noticia la que tiene para afrontar tanto sus hinchas como el club, como el cuerpo técnico, como toda institución? Porque hay un San Martín de San Juan y hay un Chicago. San Martín de San Juan y Chicago jugaron hoy la vuelta de la Primera Nacional y lo han hecho en un gran primer tiempo, en un gran primer tiempo en el cual vimos los dotes de los dos. Chicago es un gran equipo. Yo he dicho acá que Chicago es un equipo horrible, pero porque para estas instancias me parecía que no lucía nada y que no tenía nada distinto, cosa que hoy vimos. Chicago fue puro empuje hasta la jugada del final. Creo que termina mereciendo el empate, por ende, al haber ganado en Mataderos merecía la clasificación y realmente creo que es algo muy injusto la ventaja deportiva para la semifinal. Repito, ahora no estoy en modo hinchas y no estoy en modo intentando analizar las cosas, pero la gran duda fue si la pelota entró toda. Por eso arrancamos así el video de los que no están tan duchos con la Primera Nacional. Y voy a hacer mi punto de vista con esto. El primer tiempo, Chicago los primeros 20 minutos los dominó. No desde la territorialidad y no desde el juego ni tampoco desde las chances. Lo domina psicológicamente. San Martín de San Juan no encontraba nunca la espalda correcta de casa que no lo va a dejar en offside. El momento para darle la pelota a Federico González. Y el pulpito se lo notaba totalmente sentido. No tenía ese juego que ha demostrado en otros partidos en la categoría donde San Martín de San Juan salió segundo de la zona A, si no me equivoco, que era la que estaba Chaca y la que estaba San Martín de Tucumán. San Martín de San Juan es esto, tampoco es un gran equipo, es un equipo normal, es un equipo que se lleva puesto a los rivales desde un poquitito de juego, un poquitito de ritmo, un poquitito de variantes, pero es un poquitito de cada cosita. Por eso, esa constancia, esa disciplina son las que le hicieron romperse anímicamente cuando no le pudo alcanzar la cuerda San Martín de Tucumán durante el torneo, pero ya reacomodarse y ser fuerte para poder sacar adelante este reducido y jugar la final, creo que merecidamente. Ahora, Chicago esos primeros 20 minutos lo dominó psicológicamente y después sí San Martín de San Juan se vino, salvo esa contra donde agarra a Ebelio Cardoso, tiene un centro hacia la nada y se instala la polémica. Ríos de tinta han corrido sobre que a Chicago lo iban a costar en San Juan. He visto todo el partido, no vi un mal arbitraje de Chenique en el primer tiempo, en el segundo tiempo sí tengo que decir que fue localista de Chenique, como lo fue toda la vida, que durante ese primer tiempo lo manejó de taquito hasta pasando esa jugada totalmente polémica, pero no vi que haya pitado para que Chicago pierda el partido y para que San Martín de San Juan lo gane. Ahora sí, la del gol es una jugada que la podemos discutir de manera ineternum. Chaca, o sea yo, pedí VAR y sin ventaja deportiva este reducido, porque no es justo, no es para nada justo, no es para nada justo que Chicago habiendo hecho un torneo casi de primero, porque a ver, no por ese golcito que le hacen en el último minuto y por esa diferencia de gol no llega a jugar la final, pero hizo un torneo increíble como San Martín de San Juan, que se hayan quedado cualquiera de los dos por una ventaja deportiva que, a ver, son equipos que no compitieron entre sí, no le encuentro el sentido en la semifinal, sabiendo que son dos equipos de otra zona. Pero bueno, decisiones de la AFA, de las cuales estoy en contra, o sea, repito, yo estoy a favor de que esto sea un poquito más ecuánime serio y que le dé mucho más ritmo al espectáculo. O sea, hoy Gimnasia de Mendoza logra una hazaña que se la sacaban con un gol de San Martín de Tucumán. No hay superioridad racial en los tucumanos para los mendocinos o de los mendocinos para los tucumanos. O sea, jugaron el mismo deporte, unos lo emplearon de una manera, otros de otra y San Martín de Tucumán se tuvo que meter todo un año en el orto habiendo sacado 80 y pico de puntos y siendo un equipo que clasificó a la final cinco fechas antes, que era lo que le iba a pasar, que era lo que anunciamos en estos videos, que era lo que era muy difícil, que San Martín siquiera llegue a la semifinal. Pero volvamos al punto. Segundo tiempo, Chicago totalmente golpeado por el gol que viene a los cuarenta y pico de minutos de San Martín de San Juan, que evidencia todos los quilombos que tiene Chicago. Los dos centrales son burros, se lo dije a mi amigo Gonzalito Huerta, se lo dije a mi hermano Santiago Cavallo, lo ven a Calegari como un crack, no lo es. Los laterales le cuesta a los dos. Luego viene la pelota frontal, no agarra la marca y viene el gol de San Martín de San Juan, que era en ese momento lo lógico, por más de que, repito, está la jugada totalmente viciada de opinión, que voy a dar el veredicto ayer al final. Ahora, el segundo tiempo, casi ni se jugó porque San Martín de San Juan se ocupó de hacer lo que intentó hacer Chicago en el primero. Aplacar el partido, jugarle a las espaldas, cuando entró el muchacho, no me sale el nombre ahora, que el apellido con ese, entró por casa, mientras casa jugó. Se hizo dueño del partido Pulpito González, gran baluarte este San Martín de San Juan para llegar a la final, pero el partido no arrancaba, no arrancaba, no arrancaba, no arrancaba, no arrancaba y en ese no arrancar se le escurría de las manos todo el esfuerzo a este equipo sumamente dedicado de Chicago, que podría haber sido finalista tranquilamente, pero tranquilamente. No importa acá la calidad técnica o la masturbación visual que uno le pueda generar ver un equipo de fútbol. A ver, uno puede sentir, ver, escuchar y decir algo por algo personal, por un sentimiento propio, pero ahora que Chicago tenía merecido jugar la final, lo tenía absolutamente merecido. No llegó, no le dio, no es una pecheada de Chicago, sin ninguna duda, salvo algo extraordinario, vemos las diferencias, San Martín de Tucumán clasifica la final y sin embargo pechea, y Chicago pechea en el tema de la final, pero acá queda bien parado. Uno tiene que bajar estos conceptos para que mañana los pibes en el colegio, que no van más al colegio creo, Gordi, charlen de una manera armoniosa. No es una pecheada la de Chicago, no lo es en el trabajo, no lo es. Chicago perdió, era un poquito menos equipo y tiene el beneficio de la duda de aquella jugada en la que Borgorno, jugador de arquero que todos pintan de crack, debe tener un gran representante, lo que le costó el partido al arquero de San Martín y San Juan, fue una locura lo mal que atajó. A Ferrero le costaron los centros frontales, bueno termina un gol, pero se lo vio muchísimo más entero al arquero de Chicago. En ese mare magnum de emociones, velocidad, torbellinos, torpedos locos de fútbol que nos dio la primera nacional, arranca los últimos 40 minutos y Chicago empieza a ir a la carga barraca, sale Belio que nunca entendió el partido, Belio Cardoso. Entra Ortiz, entra Maggi, se lo intentan llevar, a Castro se ve que el golpe le afectó un poco la cabeza, pero en total fue para adelante. Se tira Rossi para ir al área, se tira Calegari y Chicago en ese momento fue el mejor Chicago de toda la serie, diría que de todos estos últimos partidos del campeonato que jugó, porque hay un poco de que contra Quilmes le echan uno a Quilmes y después aparece un Chicago superior a Quilmes, pero el primer tiempo la pasó como el Orto. Viene el gol de Paz, compensa, echan y ahí empieza a jugar y se saca de encima toda la cuestión mufística que venía llevando. Lo mismo sucede, Racing de Córdoba, le echan al jugador de Racing de Córdoba, Chicago armoniosamente por hacer ese gol Ortiz, termina clasificando a la otra serie. Digo, muchos estímulos de afuera, el penal que erra a París y con Quilmes, demasiado, lo estaban salvando a Chicago y no estaba apareciendo un equipo que pensaba ser finalista, aunque desde el corazón dejo una lección para todos los que vemos este campeonato que le sobra con huevos a cualquier equipo para pelear, porque San Mateo de San Juan tampoco es una luz y no fue ayudado todo el año. No, lo vi los partidos de mi zona, lo vi casi todos, no fue ayudado todo el año. Ahora vamos a ir al veredicto final de aquella jugada, sin contar que previamente, obviamente, Chicago, este equipo que aprovecha los estímulos a favor para poder crecer, se salva de Orto en una jugada increíble de San Martín de San Juan, donde queda Caleari solo en la línea y era el 1-0 y ahí creo que el partido se iba a empezar a resolver. Maxi, casa, qué lindo partido hiciste. La verdad que Pablo Roca, colega, me había dicho en 2022 que lo tiene que llamar a casa porque está haciendo goles y porque está funcionando bien, obviamente, el gran déficit. Es el tema de los que sabe casita, pero gran partido y gran serie para un pibe que es educado, que pega y que ojo, que pega y pide disculpas, y que ojo, hubo una jugada también polémica de él, que pega una patada, entiendo que es una final, se tira a los pies, le rebota, le pega la rodilla en la cara de Belio Cardoso, también los hinchas de Chicago pueden pedir roja. La jugada de Borgornio, 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 no sé cómo se dice, vi las dos repeticiones que me dio la televisión. En la primera, tapada, congelada y puesta desde un plano, para mí tampoco entra. Y en la segunda claramente no entra. Hay un aspecto a ver cuando queda planchada la imagen, que es la sombra que da la pelota. La pelota para mí no entra. Ahora, muchachos, yo soy hincha de Chicago y voy y hago un escándalo total, o sea, saco un video y digo, entro, hijos de puta, no cagaron. A ver, lo entiendo al hincha de Chicago. Me pongo en la posición de hincha de Chaca, que prácticamente me fueron tabicando todo el ascenso del año pasado y obviamente que los voy a entender, por más de que yo quiero que pierda, no les voy a mentir. Yo quiero que pierda Chicago y estuve muy nervioso hasta la última jugada. Acá en mi casa somos todos de Chaca. Entonces, viste, nada. Queríamos que pierda Chicago, no vamos a mentir. Repito, tengo muchos vínculos, tengo muchos amigos que quiero mucho, principalmente mi hermano Santiago Caballo, que está viendo este video. Pero, la verdad es que Chicago se entregó y hay jugadas para discutir tanto como esa roja. Para mí la pelota no entra. Bien, podemos discutirlo. Yo no estoy en vivo, no me están poniendo la imagen acá. Es discutible, es reclamable. Por supuesto que es reclamable. Ahora a Chicago le faltó lo que le faltó un equipo para ascender. Un salto de categoría, un poquitito más. Cosa que Gimnasia de Mendoza y San Mateo de San Juan tampoco tienen. Pero van a jugar una final. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Cuyo bien presente en la Primera Nacional y en la Primera División. Se ve que están empujando como loco el vinito. Pero bueno, también hay que ganar y hay que hacer goles. Uno no puede suponer, viendo también hoy la final de los Andes con Armenio, que todo está digitado, aunque ve Sarmiento de la banda y un poco duda. Hay que hacer los goles y hay que ganar, muchachos. Y Chicago tuvo dos al final donde quedaron solo los jugadores y no la pudieron empujar. Ni Gallegari, ni el Chico Maggi. No la pudieron empujar. Estuvieron solo frente al arco y ahí se caían todas las teorías. Todas. Porque ahí se terminaba el partido. Es difícil, es más difícil. Obvio, por supuesto. Te llevan, tenés cagazo, lo que vos quieras. Ahora, esto es ganar o no ganar. De eso se trata el fútbol y Chicago creo que va a ir a un proceso de reconstrucción total del plantel. Yo veo que generalmente se respeta todo un protocolo, como pasa con Chacarita, de que se quede este, que se vaya este otro que el otro. Tenés que terminar con un plantel por más de que anduvo bien porque todo ya les cambia la cabeza. Llegaron como obreros y van a pensarse seguramente síos todos los jugadores de este plantel de Chicago. Así que probablemente tengan que hacer su limpieza. No es un problema mío. Compartiremos seguramente campaña el año que viene y esperemos poder romperles bien el orto si jugamos. Pero para ahí las felicitaciones al equipo de Mataderos que creo que representó el corazón. Me hizo acordar mucho a Chacarita del 2023. Por más de que no tenía ese Ricky Blanco o ese Jiménez que creo que un poco fue Castro. Ese Castro Maggi. Sí, pero le faltaba. Desde lo futbolístico le faltaba. Estuvo a nada de la final y en la final no se iba a encontrar con alguien mejor. Pero bueno, nada. Afuera. No sirvió para nada lamentablemente este año para los hinchas de Chicago. Muy contento uno que es hinchada de Chacarita. En segundo término, San Martín de Tucumán acaba de sellar la pecheada más grande de la historia de la categoría. Clasificando a la final cuatro fechas antes recibió de local a Gimnasia de Mendoza que es un equipo que no le para la poronga a nadie. A nadie le para la poronga. Pero sin embargo va y gana en Tucumán. Juega bien por momentos por lo que lo vi en la serie anterior. Y les avisé a mis amigos tucumanos que comentan acá. Ustedes estaban, no, pero el local le ganamos. Y yo no sé si de local le van a ganar, muchachos. Porque fueron un desastre. Y acá no hay muchas más explicaciones. Si vos juegas mal, perdés. Sé que hay muchos saboreros de que los partidos están arreglados. Pero, muchachos, si juegas mal, perdés. No tuve la oportunidad de ver el partido. Lo escuché el primer tiempo por la radio porque también se ocuparon eso. Los hijos de puta de los monopolios, de los monopolios comunicacionales, los forros que organizan los partidos. Se ocuparon de que yo no pueda ni siquiera verlo trucho por YouTube. Que el otro día lo vi con el auspicio de prendarios. Insoportable el tipo que va a todos los chivos. Pero hoy ni siquiera eso pude. Y quería verlo. Ahora, hermano, si estás perdiendo 1 a 0 de local con gimnasia de Mendoza, que tiene un 9 del carajo, que hoy volvió a hacer un gol, que no quiere jugar en Buenos Aires, que lo queremos otra vez, no quiere jugar en Buenos Aires. Luis Silva. Quiere quedarse en Mendoza, en Córdoba, no sé, debe ser terrateniente, debe tener un municipio, debe ser gobernador. No lo entiendo. Pero la rompió. La rompió todo el campeonato y ahí están los resultados. Y Medrán, que arrancó el campeonato con Rafael, descendió su equipo, el equipo de toda la vida, y fue a Mendoza y lo está a un partido de poner en primera después de mil años al gimnasia de Mendoza. Y puede llegar a tener tres equipos en primera Mendoza y Maipú, que pegó en el palo el año pasado. La verdad que el desarrollo vitivinícola viene bien. No lo sé. Juegan bien. Juegan bien. Durante el año jugaron bien. Pispié partido, gimnasia de Mendoza al Docibi. Pispié gimnasia de Mendoza a Chicago. B gimnasia de Mendoza a San Martín de Tucumán. No es un mal equipo, pero a uno no lo llenan y lo revientan y le hace captar todos los sentidos que le abre la conciencia del cerebro gimnasia de Mendoza. Ahora está en la final. O sea, todos tenemos que chuparla. Y más a San Martín de Tucumán. ¿Qué es eso? Es Diego Flores. Lo dije en el video que perdieron la final, muchachos. Un tipo enamorado de sí mismo, un tipo que pelea todos los días por ser más raro, un tipo que es un discípulo de Bielsa y que no entiende que está dirigiendo a San Martín de Tucumán. El otro día claramente creo que el rendimiento de los jugadores tampoco acompañó el planteo del técnico. No vamos a ser malos tampoco solo con el entrenador, pero la chance de San Martín de Tucumán era vengo bajando muñeco a lo loco, voy y le gano al 2-1. Se terminó esta cuestión. Bueno, fallaste una vez en el partido importante, se terminó sin ventaja deportiva, mano a mano, había sacado más puntos, tenía más plantel. Yo creía que ese día se terminaba la suerte de San Martín de Tucumán. lo dije en el video y obviamente después cuando veo los resultados dije, bueno, creo que San Martín le puede ganar a quien Nacional Mendoza. Bueno, no sucedió y lamentablemente los tucumanos otra vez se les congela el pecho, otra vez lo digo con dolor porque los quiero mucho, 40.000 personas, 35.000 personas, una cancha para nada porque tampoco es que después lo levantaron al equipo y otra vez van a ir y van a ir y van a ir y van a intentar y van a pasar otro año en el que van a intentar subir y en buena hora alguna vez va a entrar, muchachos, tengo que ser duro con la crítica porque San Martín de Tucumán lo que ha hecho fue terrorífico, 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 el domanole del fútbol es la cargada más grande de la historia pero en algún momento va a entrar, muchachos, lo dije en el primer video que hicimos acá sobre la final ya habíamos hecho sobre los partidos que habíamos jugado contra el Chacarita pero digo van a entrar, van a ascender, van a subir a primera, van a subir, si no es el año que viene va a ser el otro pero en primera va a estar San Martín de Tucumán, en primera va a estar, se tienen que acomodar un poco los planetas, cuando vos le pegás, le pegás cerca, le pegás cerca en un momento entra, así que bueno, esto dejó las semifinales, esto ha dejado el proceso semifinal de la primera nacional argentina, la categoría más competitiva de las que he visto, sin embargo, la primera división viene muy bien, están peleando a morir, hoy Vélez está muy cerca del campeonato, así que bueno, entretenido, nos quejamos de los torneos, pero hay que decir que son entretenidos los finales del campeonato ahora en diciembre del fútbol argentino, uno está en contra de la disposición y en contra de la cantidad de equipos, pero tiene que ser justo con su pensamiento, entró toda, no entró toda, lo dirán los hinchas de Chicago, lo dirán los hinchas de San Martín y de San Juan, lo único que le digo yo es que pongan me gusta, que comenten, que hagan su análisis también, porque no pude hacer un análisis tan grande porque me llevaba mucho tiempo y no pude ver el partido de San Martín y Tucumán, histórico lo de San Martín y Tucumán, pecheada histórica, histórica, pero de las más recordables a nivel Quilmes de los años 2000, Chicago dio todo, hay que ser sincero por más de que uno está contento, dio todo, San Martín y San Juan y Gimnasia de Mendoza en contra de toda apuesta, van a jugar la final de la Primera Nacional y uno de los dos va a jugar en primera contra Boca, contra Reina y nos va a regalar seguramente un buen San Martín de San Juan Riestra o un buen Gimnasia de Mendoza Riestra un lunes a las 3 de la tarde, siempre, 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 pero siempre aguante Chaca, siempre, 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 pero siempre, hijo nuestro, te quedás en la B, y y y y y y